Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? Parece que va a sacar el equipo de Salam Ávila. ¿Está bien? ¿Eso está bien? Eso es el marcador. No, es un poquito. Ah, vale, vale. Ojo, macho, cómo se lo ha burrado el pizze. Y a la cámara viene nuestro técnico Cristian, que se va a encargar todo el partido de que no nos perdamos ninguna jugada. ¡Vamos, Ávila! Salam Ávila. Bueno, es Ávila. ¡Ávila, Salamanca! Que se acerquen, que va a sacar Ávila. Ahí estamos. Por ahí viene nuestro secretario. Nuestro secretario, que también le vamos a pedir que diga unas palabras. Señor secretario, venga por aquí un momento. Y ahí saca Ávila, patada alta. La recepciona muy bien el equipo del BRAC. Y parece que ha habido a van. El árbitro da ventaja y pita. Es una pena que tengamos el vestuario. No hemos podido ver la jugada in situ. Pero bueno, no pasa nada. Nos hacemos una pequeña. Para Ávila Salamanca. Introducirá a Ávila. Melea han pedido. Sí. Ha sido Melea. Vamos. La primera Melea del partido. Juan Carlos, en este momento que se nos une a nosotros, ¿algo que decir sobre este bonito día de rugby? Sí, que vamos a disfrutarlo. Ya hemos quitado las nubes. Ahora vamos a quitar el aire. Y me parece interesante la labor que están haciendo los chicos en el campo. Porque ya llevamos un rato. Y todavía mantenemos el marcador a cero en contra. Muy bien. Me encanta ese optimismo. Y que sí, Juan Carlos. Allá va la primera Melea. Introducirá a Ávila. Ávila. Vamos a decir Ávila al resto de la retransmisión. Porque si no, va a ser un lío. Sale el 8 jugando. Bien, bien. Defendemos. No, no la roban. Buena, buena repercusión. Sale. Transición. Pase. Madre mía, qué buenos pases. Buena, buena, buena jugada. Vamos a poder. Si no frenamos eso. Qué buena continuidad. Qué buena continuidad. Llegan hasta el final. Adiós. Y primer ensayo del partido. Eso en Ávila no lo hacemos ni de coña. Hay que placar. Esa continuidad. Tenemos que aprender mucho. Es que es una falta de educación. Venir a casa de otro y hacer eso a la primera no puede ser. Quien no te la cae el balón. Bueno, nuestros chicos lo han intentado. Pero bueno, han salido un poco dormidos. Pero seguro que ahora se despiertan. No pasa nada. Necesitamos manos de topo del equipo contrario. La verdad es que el MRAC ha hecho una bonita transición. Fue un buen placaje al número 8 que salía jugando de la melé. Le placaron. Robaron la pelota. Y luego han ido la transición desde una banda casi hasta la otra hasta conseguir el ensayo. No ha sido conversión. Esperemos que esto no sea un jarro de agua fría para Ávila y salgan con buen espíritu y que esto no les afecte. Eso es. Vamos Ávila. No pasa nada. Acabamos de empezar el partido. Venga va chicos. Habéis fijado en las equipaciones tan bonitas que lleva el equipo de Ávila, ¿no? Sí, sí. Son las históricas. Están jugando con la camisa histórica del Ávila Rugby Club. Igual que está la clásica de los All Black, está la clásica del Ávila Rugby Club. Sí, esta camisa fue, se compró, fue la primera equipación que se compró en los años, pues yo creo que hace como unos 9 años. Y fue cuando conseguimos las primeras patrocinios y lo destinamos para tener una equipación. Madre mía, se está yendo. Se está yendo. No puede ser. Hay que mejorar un poco esa presión, esos placajes, que un tío pueda correr 20 metros. Venga Ávila. Abajo. Bueno, segundo ensayo para el Brac. Esperemos que no haya conversión. No pasa nada. Venga chicos, no pasa nada. A ver, se nota también que en el Brac, o sea que en el Ávila Salamanca, pues son dos clubes diferentes que intentan entrenar juntos lo que pueden. Pero a ver, no se conocen tan bien como puede ser el Brac, que entrenan todos los días juntos, se conocen desde hace un montón de tiempo, de categorías inferiores. Y entonces claro, es normal. Pero no pasa nada, esto es rugby y en el rugby hay que tener siempre la cabeza muy alta. Exacto, hay que intentar, sabes, mejor tener ese pelín de intensidad para aplacarles abajo y llegar al primer placaje para que no den esa continuidad. Eso es, sobre todo eso, el primer placaje a hacerle dentro de lo legal, pero hacerle fuerte y que no puedan pasar. Y entonces ahí cortamos la continuidad y ahí ya puede ser otro partido. Porque también se ve que los chicos de Salamanca y Ávila tienen buen físico y que cuando tengan la pelota y puedan correr, lo van a hacer muy bien. Patada corta esta vez, vamos a subir. Muy bien, buen placaje ahora. Eso es. El Brac defiende bien, abre hacia la derecha, continuidad, buen placaje. Se va, se va. Ha sido un buen placaje el primero y hasta el final no se dan por vencidos, pero bueno. Abren a la mano muy rápido. Sí. Entonces yo creo que deberían de bascular. Hacer el balance defensivo más rápido, ¿verdad? No, que cuando vayan a abrir ya correr a la otra banda, sabes, sobre todo el tema de ayuda de los flankers, sabes, para frenar eso. Sí, tienen que intentar buscar una solución porque está siendo un agujero muy grande, se le ha dado el campo. Los tres ensayos han venido por él, aunque éste ha conseguido posarla debajo de palo, se ha internado por aquel lado. Ahora sí que convierte. Peter, ¿estás cambiando el marcador? Vale, pues el marcador, aunque en la retransmisión aparece 0-0. Son 12-0. Son 12-0. ¿Puedes poner 12-0? Son tres ensayos. Ah, sí, tres ensayos. Serían 17-0. Sí, 17-0. Sí, 17-0. Bueno, el resultado nos da igual. Si fuéramos ganando nosotros más, pero como vamos perdiendo, no para. También hay que decir que es muy fácil verlo desde aquí y luego estar en el campo e intentar hacer lo que le estamos diciendo. Los chicos están poniendo todo de su parte. Son guerreros, tienen que estar ahí en esa lucha y a ver si tienen un pelín de suerte. Cogen un par de jugadas y se vienen arriba. Buen placaje ahora, la pierde el RAC, la cogen. Bien, defender la pelota, eso es. Eso, ahí, ahí, ahí. Tranquilidad. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Ahí estamos, Abela. Tú choca, choca. Choca, intenta robar. No, está metiendo las manos, puede ser. Ha metido las manos. Ha pitado. Un golpe de castigo. Melee. Va a haber Melee, introducirá Ávila. Ha sido una jugada así un poco, podía haber pintado un poco de retenida al jugador de Ávila. Al jugador del RAC se le ha caído luego la pelota, pero bueno. Hay que destacar el Linier que tenemos ahí. Le llaman el guapísimo. Sí, sí. Entonces, gracias por su aportación al partido de hoy, al guapo. Ahí está muy, muy concentrado nuestro Linier. Bien, la Melee introduce a Ávila. Sácala rápida. Venga, abrela. Parece que las Melee son pastadas, ¿verdad? Pues no se ha visto mucho empuje. Ahí se ha caído la pelota. Un poco de nervios. No pasa nada. Venga, aumentamos el subir. Bien, hay que placar. Es que ahí hay una masa de Ávila. Y la presión tiene que haber más. Bien, Angie. Intenta ese placaje subiendo. Muy bien, Angie. Hay que placar abajo. Ahora Angie placa al jugador. Perfecto, Angie. Muy bien, muy bien. El RAC abre hasta la banda. Hay que llegar a la banda a cubrir ese hueco. Vuelve hacia adentro. Hasta el final. Que no, plaque por ahí. Bueno, ha intentado pulsar bajo palo. No lo ha conseguido. Bueno, parece que vamos mejorando un poco la defensa. Poco a poco. Es un partido difícil. Hay que recordar que el BRAC es un equipo de primera categoría. Que está disputando división de honor. Que tiene categorías inferiores. O sea, tiene equipos en las categorías inferiores en todas. Entonces, claro, pues. Y duros. Entonces, bueno, es normal. En el rugby hay que plantar cara hasta el final. Y no pasa nada. Y el Ávila va a tener sus oportunidades para hacer sus jugadas. Para intentar hacer sus ensayos. Yo estoy seguro. La conversión es fallida. Así que Ávila ahora pondrá la pelota en juego desde el centro del campo. Y esperemos que un poquito más de intensidad al placar. Esa primera jugada hay que intentar llegar rápido. Placar. Que no haya continuidad por su parte. Pero bueno, lo importante en estos partidos es que los chavales cojan experiencia. Que se lo pasen bien. Ahí está el guapísimo. Haciendo señas. Así que vamos a por ellos, Ávila. Venga, la carrera fuerte. Eso es. Patada esta vez más profunda en el campo. La recepciona muy bien el BRAC. Ahí hay un pequeño lío. Parece que había más ventaja para Ávila. No la quiere Ávila la ventaja. Así que será Mele introducida por el equipo de Ávila. A ver si esta Mele nos vamos a fijar un poco más. Yo creo que están siendo pactadas. Ahora nos fijaremos más. Entonces, supuestamente si son pactadas no habrá problema en la transmisión. La sacará Ávila y a ver qué jugadas se plantean. Los tres cuartos está marcando el jugador. Que se pongan en profundidad. Así que vamos a ver. Sí. Vamos a fijarnos en la Mele a ver si son pactadas o no. Yo creo que antes me ha dado la sensación que sí. Hay un primer choque pero luego no la disputan yo creo. Efectivamente. No son Mele espastadas. Es una cosa normal en el rugby. Bien. El 21 hay que ayudarle. Hay que protegerle. Se tira por encima. La pierde el Rack. Nos tenemos... O sea, la pierde Ávila. Hay que posicionarse en defensa. Lo intentan pegado a la... Angie Plaka. Hay que recolocarse. Abren hacia la derecha de la agrupación. Vuela el balón por las manos. Ahí hay casi un robo. Hay que placar. Hay que placar. Bien. Ahora placamos. Pues la intenta robar. Bien. Siguen abriendo hacia la derecha. Quieren gastar ese lado. Llega la ala. Hay que placarle. Bien. Le intentan robar a la vez que placan. Pero no lo consiguen. Hay que venirse a este lado, chicos. Uf, vaya... Se posicionan demasiado bien estos chicos. Gastan el lado. Y... Nuevo ensayo del Rack. Bueno. Esta jugada ha sido algo más interesante. Ha habido intentos de robo. Ha habido algún buen placaje por parte del Ávila. Pero bueno. Tiran la patada. Convierten. Así que Ávila volverá a sacar del centro del campo. Lo que yo creo que es lo que deberían intentar más es hacer una transición rápida en la defensa para intentar llegar a tapar los huecos de las bandas. ¿Qué pasa por ahí? Espera que viene nuestro secretario. Santiago, ¿qué has dicho? Transición rápida en la defensa. Sí, en la defensa. Explica eso, por favor. Pues yo me quiero referir... Esta gente que... Es que no entiende el rugby. Vamos a explicar eso. Que se muevan más rápidamente... Para tapar los huecos. Cristian, que es un hombre que también lleva el rugby en la sangre, me ha entendido perfectamente. Aquí lo que pasa es que esta gente la hemos cogido de por ahí y no entiende todavía lo que es el lenguaje rugbystico. Se ve que se han vestido pocas veces de corto. Claro, es que no puede ser esto. Pero bueno, ahí saca Ávila, patada profunda, duda un poco el ranco en Gerla, la coja al segundo bote, pase largo, se hacen un poco de lío. Cuidado por la banda, se va, se va. Buen placaje, continuidad, plácalo, la tira donde sea. Vamos Ávila, ese balón es vuestro. Ahí es Abán, por favor. Bueno, no lo ha visto el árbitro, no pasa nada. En el rugby es así. A veces se ve y a veces no se ve. Pero bueno, nuevo ensayo. Pero el Brak hay que hacer, lo sigo diciendo, una transición más rápida. Sí, le están dando la pata fuerte, o sea, rápidamente. Se ven ellos físicamente bien y no quieren que el equipo de Ávila descanse. Quieren que el juego sea continuo para intentar cansarlos más. Y que la diferencia de físico se note todavía más. Hay que intentar, eso, jugar más juntitos, pero la defensa va a abrirse más. Porque todos los ensayos, aunque luego a última hora los ensayos llegan debajo de palos, todos los ensayos están viniendo por los alas que consiguen avanzar muchísimos metros. Hay que intentar cambiar la estrategia, tal vez fuera una idea de la patada, dar una patada corta, que intenten llegar al equipo de Ávila, aumentar la presión. Sí, porque ya se reorganiza el Brak, que lo hace muy bien. Buen placaje ahora. Colocarse bien luchado. Seguimos. El número 4 le pasa al 14. El 14 al 9. El 9 ya no sé cuál. Van por la banda. Hay que placar, hay que placar. Placar ahí. Venga, defensa hábil a tapar los huecos. Hay que reorganizarse. Aplacar abajo. Hay que placar abajo, chicos. Llegan ahí. Y ensayo del número 9. ¿El qué? Hay que admitir que el Brak está jugando muy bien. No han cometido ellos ningún fallo todavía. Ningún mano de topo. No, creo que ha habido un avance solo. Pero las transiciones, la verdad, es que son rapidísimas. Cómo vuela. Si te das cuenta, Santiago, siempre tienen un apoyo. Siempre tienen un apoyo. Y justamente cuando está al límite, ¡pah! Pasan la pelota. Eso es. Cuando ya le están placando, las veces que consiguen placarle, siempre hay otro jugador rosa que llega para recibir el pase. Siempre necesita percusionar y pasar, percusionar y pasar. Eso es. Entonces hay que intentar el placaje más fuerte para que el jugador, cuando haga ese pase, según le estás placando, que se le caiga la pelota, no sea un pase de tanta calidad y que al jugador que recepciona le sea más difícil cogerlo para dar pie a la meleca. Además, la melea, al ser patada, no va a haber ningún problema de intentar robos o tal. Nueva patada. La recepciona el número 8, creo que era. Y vuela la pelota hasta la banda, llega el ala, el ala, ¡puff! Intento de placaje, nuestro número 12 va a poner. ¡Qué arrojo tiene nuestro número 12! No le deja de perseguir hasta el final. Eso también es digno de elogio porque mucha gente ya se daría por decir, bueno, pues que ensayes y ya está. Entonces, pues, ¿cuál creéis que es la lectura del partido? El partido es muy difícil, Ávila no está teniendo pelota. Sin pelota es muy difícil jugar, eso es verdad. Yo te digo una cosa, Santiago. Si jugáramos nosotros contra ellos, madre mía, no te digo yo qué pasa. Jugáramos porque somos más grandes. Sí, sí, pero por físico. Por tamaño, no por calidad. Ellos tienen muchísima calidad y una técnica exquisita. Sí, sí, esos pases en continuidad. Es que, vamos, nosotros en el equipo de señores nos cuesta hacerlo sin oposición. Ellos tienen al equipo de Ávila de oposición. Entonces, eso es mucho entrenamiento, gente que se conoce muy bien y mucha estrategia trabajada por ellos. Pienso que esta gente llevan jugando desde los cinco años, se conocen desnuditos, saben dónde va a estar tu compañero y con el marcador a favor luego te sale todo bastante más que cuando hay presión de... Vamos, Diego, cógela. Mira, nueva jugada. El RAC esta vez en vez de salir jugando ha querido dar una patada, devolver la patada. El zaguero de Ávila la ha conseguido coger, pero se ha visto en problemas. Así que ahora va, le pita retenido al equipo de Ávila, así que será golpe de castigo para el equipo del RAC, que tira a Tuch. No, no ha salido por la banda. Ahora ha sido el aire, hace bastante aire hoy en Ávila. No está lloviendo, pero la verdad es que hace bastante aire. Así que será Mele, ¿no? Desde el punto... O no. Es que ya ahí ya el reglamento me falla. Yo diría... Yo entiendo que sería Mele a favor de Ávila desde el punto desde el que ha pateado el jugador. Pues sí, el saque de 22. Y mira, Ávila por fin consigue una tour. Vamos a ver qué tal se desempeña en esta faceta del juego. Ahí está el guapísimo, dispuesto a... Oh, Juanma, aquí... Un gran jugador, una gran persona y que está dando todo por la escuela del rugby. Y que, vamos, estamos como locos para poder jugar con él. Juanma, ¿qué te parece el partido? Un poco hay diferencia, pero bueno, los chicos de Ávila lo están dando todo, ¿no? Sí, vamos a ver. Así, a primera vista, los jugadores se mueven bastante bien por el terreno. En delantera estamos bastante igualados. Lo que tenemos que tener en cuenta en los saques de medio es que nuestra delantera tiene que ir un poco más deprisa a por el balón. Si no, no... Estoy muy de acuerdo contigo, porque esa misma opinión la hemos dicho antes. De que hay que intentar cambiar la estrategia, de que el primer placaje sea más rápido para la transición que no la consigan hacer. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Lo vemos de la misma manera. Se nota que entiendes de rugby, ¿no? Como por ahí antes Juan Carlos, que ha hecho un comentario. No entiéndelo. Vamos a ver, esto es desde un punto de opinión sin ánimo de crítica y nada. Exacto. Y que es muy fácil verlo desde aquí y luego verlo en el campo es muy diferente. Los chicos están haciendo un esfuerzo muy fuerte y están dando el do de pecho y son increíbles. Sí, sí, sí. Es lo que nosotros haríamos, que lo mismo lo hacemos y va todavía peor. O sea, que eso está visto. De momento se ve que el partido va bien. Ahora vamos a ir a la mele. Una mele para Ávila y veremos la situación que elige el medio mele. ¿Sabes por qué las melees están siendo pactadas? Pues no... Nos está dando la sensación de que son pactadas, de que hay un primer empuje pero luego se estabiliza y no la luchan. Al parecer parecen ser o pactadas o sin empuje debido a que algún delantero de nuestro equipo o del suyo debe tener alguna lesión. Así a primera vista. Ah, mira qué... ¿Eh? Ah, por norma COVID. Ahí está Angie, que coge la pelota. Muy bien defendido Ávila ahora. Vamos a organizaros. Qué buena línea tiene el Brad de defensa. Todos en línea, sin huecos. Eso es Ávila. Ahí va Mauro. Bien placado por el Brad. La defendemos. Nuevo intento hacia adelante. Avanzamos metros. Eso es. Ha pitado algo el árbitro. Una mascarilla rota. Tienen que, por normativa COVID, los jugadores recordamos que tienen que jugar con mascarilla y el árbitro ha hecho mucho hincapié en que no se la bajen en ninguna faceta del juego para que se cumpla la normativa. Entonces a un jugador se le ha roto la mascarilla, se la cambia y a volver a jugar. Hay que decir que todos los jugadores han pasado por un test de antígenos. Todos han dado negativos. Tiene el filtro por parte de sanitario de que en ninguno de los jugadores el antígeno, bueno, a ver, que han salido negativos. Aún así, la ley COVID, bueno, el protocolo COVID establece que todos los jugadores tienen que jugar con mascarillas puesta de la nariz hacia arriba. Hay veces que la gente se la baja y nos ha dicho, bueno, el árbitro ha hecho mucho hincapié que eso no puede ser. Eso es. Vamos a ver ahora la TUS, que va a poner en juego Ávila, a ver qué tal. La lanzan arriba, mantienen, palmea, bien. Un problema para recepcionamiento, la pasan, hay que ayudar a ese jugador, sube hacia arriba, avanza metro, le intentan sacar y le sacan. Bueno, no ha estado mal, ha habido un problema entre la transición en la TUS, pero bueno, el palmea ha sido bueno. La TUS ha sido muy buena, ¿eh? Sí. Estos chavales están fuertes, aguantan muy bien ahí. Se ve el aguante de Ávila, ya se están cansando. Ya la diferencia física empieza a bajar. Cometiendo varios errores ya que no habían cometido hasta ahora. A ver si siguen así, ya ha bajado un poco más el nivel y ya podemos comenzar a ensayar, que es lo que nos hace falta para subir un poco el ánimo. Se lo está pensando mucho el Braak. Parece que no se ponen de acuerdo en dónde sacarla. La sacan adelante. Abren. Base largo que toca el suelo, pero la recepciona el número 14. El número 14 la abre. Habán, ha habido un Habán, efectivamente, le corta al árbitro. Así que será Melea a favor de Ávila. Ahí tenemos a Teresa. Teresa también se ha involucrado mucho con este... Dice que va a recoger a Burgos, que es para el siguiente partido. Y ahí estamos. Recordamos que entre un partido y otro se producirá la entrega de medallas a los chavales de la escuela de Rugby Ávila Club. Y que les hace mucha ilusión. Va a venir el responsable de deportes de la Junta de... ¿No? ¿Cómo es? Pepe Gañán, que fue concejal de deportes en el Ayuntamiento de Ávila. Melea, la saca Ávila. Buen pase. Angel recepciona, pasa. Defendemos. Está fuera la pelota. Ahí intentamos abrir. Hay que placar. Vamos a esa transición. Mantenemos la pelota. Eso está bien. Hemos retrocedido algunos metros, pero mantenemos la pelota. Buen pase, Angie. Buen pase. Se ve ya que el Braque está cansado. Ya no pesca tanto como al principio de partido. Ya está respetando más a Ávila. Creo que ha sido... Golpe de castigo a favor de Ávila. Por reiteración de fuera del juego de los jugadores del Braque. Ya sé que está cansado. Está muy al límite. Intentan llevar la presión al límite y se ha visto que esta vez... Se notaba que el Braque estaba yendo al límite y se pasaba de la línea. Y yo creo que esto es una buena decisión por parte del árbitro para frenar esa... Ávila juega la mano, patea y por la banda sale la pelota. Ahí tenemos a Pepe, nuestro entrenador de la cantera, haciendo alguna observación a los jugadores. Recordaros también que durante las semanas pasadas hemos estado desarrollando una actividad genial en el Colegio del Pradillo, en el cual con casi todos los cursos hemos tenido una horita de rugby en la que les hemos enseñado los fundamentos del deporte. Y la verdad es que a los chavales les ha encantado. Vamos a ver si podemos desarrollar alguna actividad más, poner en funcionamiento una escuela. La cosa es que se hable de rugby en Ávila. Y la verdad es que la gente que pudimos ir nos lo pasamos genial enseñándonos a los chicos porque les encanta. Vamos otra vez a la retromisión del partido, saca al Brak. Ha habido ahí un pequeño lío, querían pasarla a la segunda torreta pero no llegó, interceptaba muy bien, Angie se tira por la pelota. El Brak recupera, amaga con dar patadas pero no es el pase. Allá va y... Ensayo el Brak, aunque hay que decir que ahora llevaban el Ávila defendiendo bastante, sí, defendiendo bastante bien. Parece que los chavales se van asentando más en el campo, están cogiendo confianza, ha habido buenas carreras, buenos arranques. Buenos placajes por parte del Brak, por parte del Ávila. Es un día de rugby magnífico, un poquito frío pero bueno, no vamos a pedir con que no llueve, estamos contentos. Hemos jugado peor. Hemos jugado hasta nevando. Así que nada, va a sacar a Ávila otra vez del centro. Dices tú de llover, pero no sé si te acuerdas mi primer partido aquí en Ávila, que fue lloviendo a mares, todo encharcado, lleno de lodo. No traía más barra en mi vida. Hay que decir que el campo está fenomenal. Se nota que una de las cosas positivas del COVID, que no tiene muchas, es que el campo se ha regenerado y está como una alfombra muy verde, muy bueno para la práctica del rugby. ¡Qué ganitas de pisarlo! A van en la recepción del Brak, será mele para Ávila. Estamos jugando en la mitad del campo del Brak, algo muy bueno. Siempre hay que intentar, en el rubio hay una máxima que es intentar jugar siempre en el campo del contrario. ¿Por qué? Porque si se produce un error, tienes campo para rectificar. En cambio, si tú produces un error en tu mitad del campo, es bastante más fácil que acabe en ensayo. Allá vamos con esta mele muy importante, en la que no va a haber supuestamente problemas al ser pactadas. A ver si en esta jugada tenemos suerte, hacen una buena transición y por lo menos intentan llegar a... A ver si pueden tener ese ensayo ávila, que eso lo merece. Sacan la pelota de la mele, abren, recibe Angie, Angie da el pase, ahí un poco parados, venga, vamos a por ello. Lo coge el Brak, hay que intentar robarla, recuperarla. Si son jugadores estos del Brak, súper rápido, el mele para el Brak. Creo que el árbitro ha... Sí, de las pocas que ha tenido introduciendo el Brak. La defensa se debe posicionar bien, sabemos que van a intentar entrar por la banda. Bueno, bueno, es Carras, el jugador franquicia del Ávila. Antes estaba más fuerte, ahora más desgazado, pero este tío tiene una calidad con la pierna, no falla. Es un fenómeno de jugador de rugby, ahí está Ávila aplacando, buenos placajes ahora, no solteis, vamos, ahí, venga, chicos. Eso es, abajo, robar la pelota, vamos, posicionar la defensa, abren hacia la izquierda. Ensayo, bueno. El 14 de Ávila, muy bien, buen placaje abajo, como se tiene que hacer, revolcón. Y bueno, pues han solto la pelota, pero ese es el placaje y la intensidad que tienen que tener los chicos. Lo que pasa es que es muy complicado. Se está viendo otro partido. Final de la primera parte, creo que ha pitado el señor árbitro. Y creo que en un poco menos de la segunda mitad de este primer tiempo ha sido otro partido diferente. Sí que es cierto que el Brak sigue ensayándonos, pero ya parece que le cuesta más. Estamos intentando hacer jugadas que están saliendo. Se nota una diferencia de físico y sobre todo yo creo que más que de físico es una diferencia de conocer al compañero. Recordemos que el equipo de Salán Ávila, que nosotros en la retransmisión estamos diciendo Ávila, son dos equipos que se han juntado en uno. Entonces, aunque ya llevan partidos juntos y tal, no es lo mismo que entrenar todos los días con tu compañero, que sabes en qué faceta es mejor, en qué faceta le cuesta un poco más, en dónde le puedes tú ayudar. Que claro, que el Brak es lo que decía antes Ezequiel, que llevarán jugando un montón de años porque es un equipo que tiene equipos inferiores en todas las categorías del rugby. Desde la más pequeña hasta división de honor. Ahí tenemos a Angie, nuestra jugadora. Saluda Angie. Es una chica fenomenal, Angie. Pone todo su corazón, toda su alma en cada partido, en los entrenamientos. Venía de una lesión en las rodillas pero ya parece recuperada completamente. Mira, vemos que tiene hasta su propia afición, Angie, que la saludan, como no. Ahí vemos al capitán guapísimo saludando a Angie. Bueno, pues en este descanso yo creo que lo que hay que hacer principalmente es el entrenador de Salán Ávila. Ahí vemos a Pepe que está dando la charla del descanso. Es intentar animarlos, recalcar las cosas positivas que están haciendo, que están haciendo muchas cosas positivas. Están poniendo intensidad, están poniendo buenos placajes a veces. Entonces, sobre todo, yo creo que es intentar animar a los chavales que no se vengan abajo porque la verdad lo están haciendo bien. Están plantando cara en muchas fases del juego al BRAC. Por ejemplo, las tours le están saliendo bastante mejor al Salán Ávila que al BRAC. Entonces, yo creo que sobre todo es eso, intentar animarlo, recalcar lo bueno, también decirle lo que están haciendo mal para intentar mejorarlo y ya está. Y que saquen, sobre todo, estos partidos en estas categorías, en estas edades. Es coger experiencia, llenarse de barro cuando lo hay y coger experiencia sobre todo. Para que el día de mañana puedan jugar con los seniors, que nosotros estamos loquitos porque juegan. Aquí, llevando en las redes sociales, queremos mandar un fuerte abrazo a Pedrito, ese jugador que estuvo con nosotros, jugador franquicia. Pero bueno, por circunstancias de la vida, se alistó al Cuerpo Nacional de Policía y ya no está con nosotros. Te mandamos un fuerte saludo, Pedro. Un fuerte saludo. Pedro, ese gran jugador, es como si fuera mi hermano, toda la vida juntos, es un fenómeno de chaval. Pedro Novita, hay que decir los apodos aquí, hombre. Yo me estaba cortando, pero me dicen desde aquí los subalternos míos que hay que decir los apodos. ¿Soy mis subalternos hoy? Bueno, ahí está Pepe, qué pena no tener un micrófono para saber lo que les está diciendo a estos chicos. Pero bueno, la tecnología ya nos llegará poco a poco. Seguro que eso que les está intentando animar. Aquí tenemos al sistema técnico Peter. Peter, ¿podemos mejorar un poco la calidad de imagen? Nos dicen. ¿Se puede o no? Dice que sí con la cabeza. Allá va él, es que este hombre vale para todo. Ahí está. Cuidado Peter con el trípode que le trinca. Pero de momento es un gran avance poder retransmitir los partidos, ya que en anteriores ocasiones que el equipo masculino se ha retransmitido alguna vez por nuestras redes sociales, por Instagram sobre todo, es un gran privilegio poder retransmitir ahora el partido de gran parte de nuestra escuela que está jugando con Salamanca. Y nuestro objetivo primordial sería, pues eso, como ha comentado antes Santi, crear una escuela en el Pradillo y crear categorías para poder sacar un equipo de Ávila para que jueguen, se divierten los chavales. Que esto no es un deporte de animales, es un deporte... También, pero no todo. Sí, pero mayormente es un deporte que enseña valores. Sí, eso también es verdad. Hay que recalcar los valores del rugby. Por ejemplo, yo os voy a decir algunas cosillas ahora que tenemos un momentillo en el descanso. Por ejemplo, el que cuando hay una patada a palos, aunque sea del equipo visitante, todo el estadio guarda silencio. Eso a mí es una cosa que cuando empecé a jugar me llamó mucho la atención. Otra es, por ejemplo, al señor árbitro solo le puede hablar el capitán de cada equipo. Y siempre, como habéis comprobado, de señor. Señor árbitro, está pasando esto, si lo puede usted controlar. Y si el árbitro le dice cállese, cállese. Es mucha diferencia con otros deportes más mayoritarios que vemos, por ejemplo, por nombrar uno en el fútbol, que todos los jugadores le hablan. Hay pitidos, hay mucha presión del equipo local al árbitro cuando va a pitar algo. En el rugby nada. Luego otra cosa que también llama mucho la atención a la gente que no conoce el rugby cuando lo empieza a conocer y dice, esto no me lo esperaba. Es que después del partido, ya lo veremos cuando finalice este partido, el equipo perdedor hace un pasillo de honor al equipo que le ha ganado para darle las gracias por haber venido a jugar y por haberles permitido jugar. Porque en el equipo contrario no podían desarrollar el partido. Es otra cosa que llama la atención. Otra cosa, por ejemplo, que demuestra los valores del rugby es que, como vemos, las camisetas de ningún jugador tienen el nombre. ¿Por qué? Porque tú lo único que haces es llevar ese número, pero no es tuyo. Lo único que tienes que intentar, es una frase que se repite mucho en el rugby, es cuando te dan esa camiseta, es intentar dejarla en mejor lugar que cuando la recibiste. El árbitro dice que ya queda un minuto para reunir el partido y después de esta chapilla de Santiago vamos a ver qué tal sale el equipo de Ávila, qué tal sale el BRAC. Tenemos a la directiva de Ávila discutiendo sobre a quién va a fichar a quién no. Y lo que me parece curioso es que no miran a Ávila, miran al BRAC. Yo ficharía a los dos equipos. Mientras hay alguno que me gane corriendo, me vale. Hay que crear canteras, si no... Yo me acuerdo del entrenador este de baloncesto cuando ganó España el Mundial, que fueron a celebrar la Madrid, y ese entrenador, me parece que fue Pablo Lasso, me corrigen por aquí atrás mis lacayos, que ese hombre en la celebración dijo lo más importante de esta celebración es decir una palabra, baloncesto, pues aquí es lo mismo. Lo más importante es decir rugby, que se hable de rugby, que la gente sepa que hay otro deporte. A lo mejor no te gusta, no sé qué, pero por lo menos que lo sepa, que sepa que hay una opción más para sus hijos, para los chavales, que digan oye, pues pueden probar este deporte, y a lo mejor les gusta, a lo mejor no, pero por lo menos que sepan que hay esa opción. Les dejo un momento con Juanma en la retransmisión, ahora mismo. Parece que va a comenzar el partido, la segunda parte de nuestro partido, retransmitido por el equipo de Ávila. Va a patear el Brak hacia Ávila. Buena patada, recepción, buena recepción. Ahí buen choque de nuestros jugadores. El árbitro pita una van, por lo cual llevaremos a la melé introducida por el Brak, que esos entrepinares. Lo importante, por ejemplo, de estas melés, se puede ver, aparte de ser pactadas, es decir, que no hay empuje por parte de ninguno de los dos equipos, es el posicionamiento de los jugadores. ¿Qué te parece el posicionamiento, Cristian? Están bien colocados todos, pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo el saliente de la melé, que es más o menos el caos de la jugada. Antes intentaron salir con el 8, pero no fue posible, a ver si ahora cambia un poco más la dinámica. Y ahí sale el balón, directamente al 9. Vamos. Ventaja para Ávila. Cogen el balón. Ventaja. Pasan a delanteros. Buen placaje. Buen placaje por parte del Brak. Una buena abierta, buena apertura del medio melé, Mauro, jugador de nuestra cantera. Volvemos ahí a otra abierta. Tenemos problemas técnicos, pero enseguida lo solucionaremos. Mientras tanto, retransmitiremos el partido. Pase a delantera. Balón que ha caído para atrás. Vuelven a coger el balón. Vuelve a ver a una abierta. El medio melé coloca sus tres cuartos. Coge ahí balón. Pita árbitro. Ahora mismo, ventaja para el árbitro. Por el Ávila. Por fuera de juego. Lo que venimos comentando anteriormente. El Brak comete bastante fuera de juego. Se ve ahora mismo que van a patear Ávila. Vamos, el equipo de Sanlán Ávila. Patea. Una patada larga. La coge el Brak. Van ahí. Un lanzamiento bueno. A ver si el placaje es aún mejor. Bien ahí. Se produce un Rack. Ha pitado a Van el señor árbitro. Y será a Van para Ávila. Iremos a la melé. Peter. ¿Qué te parece de momento el partido? Parece ser que Peter se ha quedado sin palabras. De lo bien y de lo divertido que es el partido. Así que. Veremos a ver qué tal nuestra delantera. Con este. Esta pequeña introducción. Que se podrá abrir a tres cuartos. Y podremos tener otra oportunidad más para ensayar. Que ahora mismo. Es lo que mejor les vendría a los chicos. Para darles un punto de ánimo. Y para conseguir que. El juego. Siguiese. Un buen rumbo. Introduce el. Sale 8. Ha habido un placaje. Han cogido el balón. El árbitro pita. Fuera de juego. Lo venimos comentando. ¿Verdad Cristian? El Rack. Intenta coger tanto. El balón que a veces produce fuera de juego. ¿No? Un poquito sí. Defiende muy adelante. Nos dice Carras que defiende muy adelante. Intenta tener mucha presión. Sobre el equipo de Ávila. Porque ven mucha. Ven mucho hueco. Ven mucha debilidad. Están muy escalonados. Entonces están presionando mucho. Y ahí es cuando ellos con el lanche del balón. Pues se adelantan a fuera de juego. Pero bueno. Realmente se están haciendo bien. Aunque hagan esos golpes. Tienen que seguir presionando. Porque se están acogotando. El Rack lo está haciendo muy muy bien. Sinceramente. Sí. Vamos. Como decimos. Cada uno lo ve desde el punto de vista. Por ejemplo. Yo que soy delantero. Lo veo más desde el punto de vista de un delantero. Más al choque. Cristian y Carras. Pues como son tres cuartos. Lo ven más. De abrir a la línea. Vamos ahí con la Tuts. Levantan. Cogen el balón. Perfecto. Abrimos a la línea. Bien. Aquí se ve claramente como ellos avanzan y les destrozan totalmente la línea. Les ganan muchísimos metros. Aunque intenten abrir. Nosotros vamos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Hay que empezar a... Aunque sea dar pocos pases. Chocar. Intentar ganar metros. Porque como sigamos retrocediendo. Nos van a volver a meter en el prensayo. Está clarísimo. Necesitamos confianza al final. A la hora de romperles la línea. Perdona que te interrumpa, Carras. Se ha producido un avan de parte de Ávila. Iremos otra vez a la melee. Este es un partido que, bajo mi punto de vista, se están cometiendo muchos avans. Y se están habiendo bastantes melees. Es lo que tiene. A ver. Sí, pero... A ver. Por ejemplo, con la presión que está generando el Brak, es normal que haya esos avans. Cuanto más cerca tienes al jugador, más nervioso te pones, más facilidad hay que de avan. Entonces, con esa defensa tan junta, que no deja espacio. Sí, tan potente. Tan potente les está viniendo. Y luego ellos están teniendo errores de manos. Pero bueno, ves aquí, nosotros defendemos escalonado. Ellos rápidamente abren el hueco. Pero bueno, lo importante es que nuestros jugadores se están enfrentando, están ganando. Y poquito a poco están cogiendo otro color. Desde que ha empezado el partido hasta ahora, ha cambiado muchísimo. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto. ¿Qué es el Santiago? Ya ha vuelto. Se ha producido un ensayo por parte del Brak. Patada hacia el palo. Creo que no ha llegado. Creo que no. No ha llegado, ¿no? No ha llegado. La están tirando un poco a delgana. Yo creo que la estrategia en la patada que están siguiendo es darla muy rápido para cansar más al equipo de San Ávila o Ávila. Sí, quieren sacar rápido. No tienen... Quieren seguir jugando, básicamente. Sí. Le da igual. Me parece bien, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sacar a Ávila del medio. A lo mejor están dejando bastante hueco atrás. Podríamos intentar dar una patada profunda. Que tuvieran que correr hacia atrás e intentar llegar a Ávila. Mira, ya se coloca el zaquero que no había llegado. Pero bueno, sigue habiendo huecos. Mira, pues me han hecho caso. Da la patada. Y creo que la ha tocado. ¿No? ¿No la ha llegado a tocar? Se mira el linier guapísimo y el señor árbitro. Está muy bien. Sí, por lo menos lo que hablábamos antes. Ah, sí, sí que la tope. Si es que no me hacéis caso. Tenía que estar yo en la copa para hacer algo de eso, ¿eh? Así que una oportunidad de oro para el equipo de Ávila. Una Tours que estarán a 15 metros. No, no, no. No la toca, no. Ah, no. Ah, bueno, pues nos hemos colado. Pues tenéis vosotros razón. No valgo para la copa y por eso estoy aquí. Nada, estos errores se cometen ya que así a primera vista... Lo empalmeo ahora, vuelven a Tours. Repetimos. Repetimos, pero bueno, han estado a puntito de robarla. Dime, Juanma. Que es lo que pasa. Al estar a pie de campo se ven las cosas de otra manera. Nosotros, desde donde estamos retransmitiendo, se ve pues otra perspectiva desde aquí. Sí, siempre te engaña. Vamos, yo a mí me alucina, siempre lo he dicho. Digo, a mí lo que más me alucina del rugby, una de las figuras que más me alucinan es el árbitro. Y en estas categorías más. Porque pitar contra a 15 tíos de cada equipo. Con dos linieres que nada más te marcan las fueras. Estar atento de tanta gente, tantas reglas, todo, es súper difícil. Bueno, ahí va. Bien, el número uno de Ávila consigue ganar unos metros. Bien defendido por Angie y otro jugador. Llega el once para abrir la abierta. La abre el número siete. El siete pasa. Bien, no hemos avanzado metros, pero creo que tampoco hemos perdido. Bien, Ávila ahora, ¿eh? Continuidad, continuidad. Eso hace falta. Buen pase. El número diez. Cuidado que la roban. Se la ha robado el Brak. Ese jugador hay que pararle. Vamos, ahí estáis cerca, chicos. Podéis llegar. Buen placaje ahora ahí abajo. Bien. Bien, bien el número quince. Ese perdigón de Ávila que intenta arrebatar la pelota. Ahora, el número seis se intenta ir. Lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo. Vamos, ahí. Cuidado que pueden llegar. ¡Ey! Se han parado a dar esa sensación. Claro, no sabemos lo que ha pasado allí. Pero bueno. Ha habido jugadas interesantes esta vez. Ya está despertando. Ya está entrando a su pueblo. Ahí vemos a Adolfo. Ha resucitado otra vez. ¡Viva Crilín! Por favor. Qué tío más grande en todos los aspectos, ¿eh? Nos va a cantar una canción si tenemos suerte luego en un momento. Por favor, Adolfo, cántanos esa famosa canción. Sí, el poema, por favor. Ahí ve. Le estamos convenciendo. Habrá que hacer chantaje o lo que sea, pero lo vamos a conseguir. Decir que ya está aquí el representante de Deportes de la Junta de Castilla y León en Ávila, que va a hacer entrega de las medallas. Ya estamos preparando el chiringuito. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo te trata? Muy bien. Me acabo de levantar a las once y media de la mañana. Así que de puta madre. Noche castigada. Mañana tarde, ¿no? Sí, sí. Eso mismo. Bueno, patea el Bram. Nos devuelve la patada. Buenas manos del número 15. Sí, señor. Tiene hueco, tiene hueco. Ha avanzado muchos metros. Ávila llega para defender esa abierta. Adolfo, luego te dejo cantar las canciones que están ahora muy interesantes. Ahí está. Abre el número 11 hacia la derecha. Pasa el 7. El 7. Hay que defender. Hay que apoyar. Abridos en profundidad. Ahí se cae la pelota. La roba. Mejor casi que pite el meleno. Ahora sí, porque Ávila la volvió a conseguir. Entonces la ventaja deja de tener lugar. Y se produce meleno. Introducida por el Bradolfo. Se me ha ido el cantante. Así que no vamos a escuchar la canción. Luego intentaremos volverle. A mí me gusta más cuando la canta. Más que cuando la recita. Así que nada. Dar también las gracias a Cruz Roja. La que siempre nos hace el servicio. Por si Dios no lo quiera. Hubiera una lesión. Este partido está siendo. No está siendo un partido sucio. No ha habido ninguna lesión. Aunque sea un partido limpio. También pueden producirse lesiones. Por rotura de fibras. Todos esos temas. Pero en este partido. Gracias a Dios no se está produciendo. El tiempo está mejorando. Yo creo que está haciendo cada vez mejor. Así que magnífico. Gran pase. Han hecho una Cruz. Hay que placar abajo y no soltar. Chicos. Bien. Consiguen pararle. El Brad parece que ahora no quiere jugar tanto a la banda. Sino un poco más cerca. Le paran. Vamos ahí. Llega al suelo. Protege muy bien. En el Brad la verdad es que tiene muchos apoyos para el pase. Y muchos apoyos para proteger luego la abierta. Gran placaje ahora. Seca la pelota. Y el árbitro. Ha pitado fuera de juego de los jugadores del Ávila. Por lo tanto. Golpe de castigo a favor. Que van a jugar el Brad en la mano. Intentan por la derecha. Muchos jugadores en pocos sitios. Va a llegar el número 6 a ensayar. Sí. Ha conseguido ensayar. Ensayo del Brac. Bueno. Aunque el marcador siga aumentando de parte del Brac. Yo la verdad es que estoy viendo otro partido. Los chavales están plantando cara. No le están perdiendo la cara al partido. Le ponen intensidad. Se nota que la charla que les ha echado Pepe. Ha echado su fruto. Tú que estabas allí, ¿no? No. Pero digamos que se nota en el partido. Se nota en la actitud de los chavales. Parece que van a aplacar más abajo también. Sí. Lo que decíamos antes. La charla del entrenador del descanso. Es muy importante. Eso. Yo creo que en este partido lo que Pepe habrá intentado es animar a los chicos. Estos chicos hay que comprarles un ti, ¿eh? Sí. Hay que comprarle un ti al Brac. Pero bueno. Eso. Intentar recalcar las cosas buenas. Decir las malas para intentar corregirlas. Pero sobre todo eso. Recalcar las cosas buenas que hace el equipo de Ávila. Que son muchas. En las touch. Creo que el Brac no nos ha plantado cara en ninguna touch. Creo que está habiendo algún placaje alto. Sí que es verdad. Pero también está habiendo buenos placajes abajo. Entonces, bueno. Patada profunda ahora. Recepciona. Se va afuera. Problemas en la recepción para el jugador del Brac. Tenemos una touch a favor. Muy cerca. Tucha. Muy, muy cerca. Una Mele. Bueno, va a pitar Mele. Mele, perdón. Mele a favor de Ávila. Yo, sí. Fuera. Claro. Si yo fuera el que está ahí. Yo diría que es idóneo para que salga el 8 jugando, ¿verdad? Claro. Si estuviera nuestro Paco ahí. Nuestro querido Paco. Puede ser que es pactada. No, pero antes sí que ha habido una en la que ha salido el 8 jugando. O sea, antes una vez, además así hemos sido nosotros, ha salido el 8 jugando. Están defendiendo que no están en la línea, que no entiendo por qué no están en la línea. Es cogerlo y tirarte en plancha. Es verdad. Es como cuando te hagan un piro, pues dejarte caer. Teóricamente, mira, es que lo está pidiendo. Sí, sí, sí. Lo está pidiendo. Se ha puesto atrás como diciendo, ven a mí. Vamos a ver qué consigue Ávila. El árbitro hace recalque los agarres de la Mele. Cosa muy importante. Vuelve a salir por donde habían introducido. Así que creo que vamos a repetir Mele. Se nota que los jugadores de los dos equipos, al estar la Mele tan próxima a la zona de ensayo, se ponen un poquito nerviositos. Pero para eso estamos. Para que la gente coja tablas. Así que el árbitro mira muy bien los agarres de la Mele. Tienen que ser fuertes. Una Mele compacta. Ahora sí, sale el 8 jugando. El número 10. Ávila la defiende. Es de Ávila. Vamos allá a ver qué tiene pensado Ávila. Podríamos haber jugado con el cerrado. El 7 le pasa al 2. El 2 es placado. Va al suelo. El balón es de Ávila. El 11 le va a abrir. Parece que a su derecha. Ha echado un ojo a la izquierda. Buena jugada. Vamos ahí con él. Que no vaya solo. Ha conseguido avanzar metros. Se vuelve a poner de pie. Están a escasos dos metros de la zona de ensayo. A la izquierda. El número 14. Dásela al 14. Dásela. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Bueno, ha habido un pequeño lío. Vamos, Ávila. Hay que luchar. Esa pelota como nunca. Bueno, la hemos perdido. El nerviosismo nos ha jugado una mala pasada. El 4 pasa. Qué buen pase ha hecho el 4, eh. Se van por la banda corriendo. Ávila intenta llegar. Creo que sí le van a aplacar. Vamos ahí. No, sí. No. No. Pero qué garra tienen todos. Fijaros cómo llegan cuatro jugadores de Ávila a intentar placar a ese chico. Eso es. Hay que aplaudirlo. El no darse por vencido. Y más que ha cambiado ya de antes de rendirnos. Y no correrla. Ahora correr cuatro jugadores. Eso es. Lo importante es la actitud. Es una pena haber estado tan cerquita y que no hayamos conseguido ese premio de ese ensayo. Nos han castigado los nervios, tal vez. Pero bueno. Ha sido jugada muy interesante en las que ha planteado Ávila ahí. Como ese abrir a la derecha para que luego el balón vuelva a la izquierda. Para que la defensa del Brad se descolocara un poco. Ha sido una jugada muy interesante. Y bueno. Vamos a ver si les da tiempo a hacer alguna jugada más. Ahora las patadas de centro creo que están siendo mejores que antes. Porque antes se lo poníamos demasiado fácil para la recepción. Nos costaba un poquito llegar. El aire a favor también ayuda. Hoy no está haciendo malo. Parece que el día está subiendo la temperatura. Pero el aire la verdad es que no para. Ahora le tenemos a nuestro favor. Patada. Va dando muchas voltadas. Buena recepción del jugador con el pecho y los brazos. Devuelve la patada. La coge muy bien. Nuestro zaguero avanza unos metros. Esplacado. El balón para Ávila. La defienden. Ha habido un poco de lío de si estaba la pelota afuera o no. El número 12. Hay que entrar un poco más abajo. La presión. Nos van comiendo metros. Sí. Estamos jugando hacia atrás. En esa abierta. Colocaros bien. Eso es. Paramos. Ya, de pase. Ni fuerza. Que lo choques. El árbitro pita. Bueno, aquí está nuestro cantante favorito que ahora sí. Que no voy a cantar. Sí, dínoslo, Adolfo. Pues recítalo. No lo cantes, pero recítalo. Por favor, Adolfo. No, no, no. No suelo a escucharme. Vaya, no. Se nos ha rajado. A ver, uno que vaya a ese equipo, por favor, y le diga que para la alfombra del medio. No, para la próxima vez. Es que no han visto la alfombra. ¿Quiénes son esos? Arroyo, ¿no? Burgos Arroyo. Burgos Arroyo. Yo por los colores. Burgos Arroyo. Salanámbila. Salanámbila. Bueno, Mele para el Bra. Seguimos con la retransmisión. Sale el 8 jugando. Nos han... Uy, qué intento de buen placaje en el suelo. Se va el 8 y... Posa, muchachos. Bueno, pues ha habido ahí... No sé qué ha pasado a la hora de posar el 8 del Bra en la pelota. Como que... Sí, ya sale el equipo sub-18 a calentar. En el que tenemos varios integrantes, como está Ali. Diego. ¿Cómo está Diego? ¿Cómo está? ¿Quién más? Carlos. Carlos, es verdad. Sergio. Así que para el siguiente partido recordamos que en el descalzo se hará entrega de medallas por parte del responsable de Deportes de la Junta de Castilla y León en Ávila. Antiguo concejal en el Ayuntamiento de Ávila de deportes, de medallas a los integrantes de la escuela. ¡Ahí está calentando el equipo de Ávila! ¡Ahí está calentando el equipo de Ávila! Eso animen a los jugadores para así poder llegar y dar más de sí. Así conseguiremos, al menos intentaremos conseguir algún otro ensayo. Lo importante es apoyarnos, esto es una familia y lo importante es que todos vayamos a una. Saca el Ávila Salamanca, da un bote, la cogen y a la carga el Brac. Gran pase, se escapa, vamos número 15 y casi lo consigue. Qué pena, qué buen placaje había intentado el número 15, la posición era la idónea para placar. Pero la verdad es que hizo un contrapié fenomenal el equipo del jugador del Brac. Pedrito también nos escucha, un abrazo para nuestros oyentes, por favor en redes sociales. Ayer casi me atropella David con la furgoneta Mercedes, ¿no? Se ha echado una furgoneta Mercedes, claro. Sí, bueno, vamos, sí, pues ahora aprovechando un pequeño descansito después de la patada del Brac, que creo que no ha transformado, vamos aquí, que Ezequiel viene con un acompañante. Hola, mira, sí, en el entretiempo vamos a repartir unas medallas y es debido a que el año pasado, con el tema de la pandemia, las concentraciones no se pudieron dar. Entonces las vamos a dar hoy a los chicos del año pasado, ¿sabes? Y ha venido en representación de la Junta Pepe Gañan, que fue concejal de deportes en Ávila y me estaba comentando que esta instalación deportiva pertenecía a la Junta, perdón, si a la Junta y si luego se la traspasó a como se llama el Ayuntamiento. Entonces, bueno, quería darle las gracias por venir, por implicar a la Junta, ¿sabes? En este deporte y en el día de hoy de rugby. Así que pregúntale un par de cosillas, no me la agobies. Bueno, lo primero, ¿conocías algo este deporte del rugby? Sí, hola, buenos días, por supuesto que conozco, vamos, se lo he comentado a Ezequiel. Yo sé rugby en la tele y hay fútbol a la vez, que no suele coincidir posiblemente, pero si puedo elijo el rugby, fíjate lo que te digo, me parece un deporte espectacular, de verdad. Sí, nosotros lo que intentamos en la escuela, con la SU-16, con el SU-18, es intentar transmitir los valores que tiene este deporte y aparte de que practiquen deporte, que los ayude a la hora de, cuando sean adultos, de los valores que transmite el rugby a aplicarlos a la vida cotidiana. Luego, ¿qué te está pareciendo el partido? Bueno, nos está el equipo del BRAC, que es un equipo que tiene mucha historia aquí en España, tiene muchos equipos en categorías inferiores, nos está costando mucho, son muy buenos, pero bueno, el equipo de Ávila está intentando, bueno, Salán Ávila, está intentando plantar cara y en muchas facetas del juego lo está haciendo muy bien. Pues sí, desde luego, fíjate, efectivamente, el resultado yo creo que en este momento ahora es lo de menos y yo le doy el valor al equipo de Ávila porque es que, aunque tengan que ir detrás de los jugadores, detrás del balón, es que no dan un balón por perdido y eso, vamos, eso es lo más bonito que he visto esta mañana y desde luego yo creo que eso, el mérito también lo tienen los entrenadores y las personas que estéis un poco con ellos porque ese valor hay que transmitirlo, no se tiene eso por sí solo y lo están haciendo con una moral, me parece increíble y encomiable. Así que, enhorabuena. Sí, la verdad es que sí, hace unos momentos hemos visto una jugada en la que un jugador del RAS se iba a ensayar y cuatro jugadores detrás que no lo han dejado de perseguir hasta que ha ensayado. Increíble, y me parece, vamos, de verdad, no sé, te te ponen los pelos de punta a ver un chavalillo detrás de un balón aunque vayan perdiendo por el resultado que sea, pero eso es muy bonito y yo creo que eso es lo que hay que fomentar y en lo que estáis y yo creo que eso es donde hay que seguir, peleando por los chavalillos y que jueguen. Sí, por lo menos que se sepa que en Ávila hay otra opción más de deporte, que el fútbol está muy bien, el baloncesto, todos los deportes que hay, pues uno más el rugby y luego ya que cada uno que elija el deporte, que no tiene por qué jugar toda la gente al rugby ni al fútbol, sino que hay diferentes opciones y cada uno que elija el que más le gusta y el que mejor crea. Sin duda, además yo creo que todos tenemos un poco equivocado el concepto del rugby, la gente piensa que es un deporte duro, rudo, difícil, no, yo creo que no, se puede jugar, como me comentaba Ezequiel, de diferentes puestos y cada uno puede tener su sitio, así que yo animo a que todo el mundo haga rugby porque es un deporte bonito, muy de estudiantes, muy educado y que me comentaba también que, no sé, la presencia, o sea, las intervenciones con los árbitros son totalmente diferentes, con una educación, vamos, exquisita y eso yo creo que debe valorar mucho también. Sí, hay muchas cosas que a la gente nueva le llama la atención, por ejemplo, cuando jugando en un estadio lleno de gente, de que el equipo visitante vaya a hacer una patada a palos y que todo el estadio esté en silencio, que al árbitro solo se le dirija el capitán de cada equipo y siempre el señor, que las camisetas, que es un detalle que a la gente a lo mejor le llama menos la atención, pero que las camisetas no tengan nombre porque la camiseta no eres tú el que lleva esa camiseta, sino que es del club y tú lo único que intentas es cuando te dicen tú vas a llevar este número es intentarla dejar en mejor lugar que cuando la recibiste y son cosas que a la gente le llama mucho la atención. Madre mía. Por nada más de, por nuestra parte, darte las gracias, que estamos muy orgullosos de que hayas venido a entregar las medallas, que a los chavales cuando se lo dijimos les hacía mucha ilusión y nada, solo que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, de verdad, ha sido una mañana estupenda, además llevamos con esta pandemia sin salir a muchos sitios y a mí me gusta el deporte y estar esta mañana en la ciudad deportiva con todos vosotros para mí es una satisfacción y que me alegro que nos hayáis invitado y que la Junta, por supuesto, está con el deporte, como no puede ser de otra forma. Gracias. Pues muchas gracias a ti y a la Junta de Castilla y León. Gracias. Pues seguimos con la retransmisión un poquito del partido, ya va quedando menos. Es melea, no sé, ¿quién va a introducir, Carras? Va a introducir Ávila. Va a introducir Ávila, bueno, pues ahí estamos. Es una melea... Muy buena, mi cerquita. Sí, centrada además, por lo tanto nos da opciones a salir por los dos lados. Ha repartido a los centros, vamos a ver por dónde nos abren... A ver si intentan salir jugando con el 8. Eso, es un buen sabor, aunque le van a tener el sabor de boca positivo porque han hecho un gran partido, un ensayo siempre es una bonita recompensa. Eso lo sabes tanto tú, Santi, jugar un partido rubio, aunque pierdas 90 puntos, o pierdas por 100, es una de las sensaciones más placenteras que puedes tener cuando damos este deporte. Sí, sí, sí. No puedes perder por lo que sea. Me acuerdo un partido en Palencia hace dos años, 98-0, pero nos fuimos de allí tan felices en el autobús porque tú lo das todo en el campo. Luego hay equipos, a ver, hay equipos mejores que otros, Palencia fue superior a nosotros, pero tú te lo pasas bien porque jugar un partido es un deporte, o sea, es una fiesta de rugby. Y tú te lo pasas fenomenal jugando. Luego, pues que ganas, oye, pues también no vamos a ser mentirosos, te hace ilusión ganar y todo. Pero jugar es lo principal. No, pero muchas veces yo veo que me he quedado con mejor, hay partidos perdiendo que me he quedado con mejor sabor de boca que ganando. Sí, es verdad. Porque he aprendido, y he aprendido, y además he dicho, joder, tenemos que esforzarnos más, tenemos que hacer más, mira cómo juega esta gente. Y en los partidos que pierdes a lo mejor has dado tu mejor versión. A lo mejor en un partido en el que tú has ganado fácilmente, te quedas con que no has hecho el 100% que tú podías hacer. A lo mejor has perdido, pero has hecho el 100% y te vas con un sabor de boca magnífico, y al día siguiente, tortillas de gelocatiles y ya está. Los dolores del día siguiente. Que de menos los echamos, ¿verdad? No sé levantarme los domingos y decir, no me duele nada, pero ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno, todo llegará. Ya estamos viendo que el rugby está volviendo a poderse jugar. Eso es. Hoy lo disfrutamos con los muchachos y pronto lo disfrutaremos con los seniors. Esperemos que también con el femenino y con todas las categorías. Claro que sí. Poco a poco esto va creciendo. El rugby está creciendo en España de una manera bastante grande. Yo me acuerdo de chaval, no se veían partidos, no había nada. Y ahora nada más en teledeporte hay muchos partidos, hay canales de YouTube que solo hablan de rugby. Tenemos partidos de la selección en la que los estadios se llenan, el central, todo eso. Tenemos que nosotros tenemos entrada, además, la selección de España contra el Clásico All Black, que creo que no hay entradas a la venta porque se agotaron eso hace unos años en España. Se agotaron rapidísimo, rapidísimo. Fue en cuanto se supo y a las semanas estaba todo el mundo como loco para comprarla. Por eso, y hace unos años, cuando era pequeño, sí, hubiera ido la gente, porque el rugby nació sobre todo aquí en España más a nivel universitario, yo creo. Hubieran ido por los chavales de las universidades que estaban jugando, los chicos que ya estaban trabajando, que habían conocido el rugby en la universidad. Pero vamos, yo creo que en el estadio central no se hubiera llenado nunca. Y ahora es partido de la selección de España, si no se llena, está muy cerca de llenarse. Entonces hay que ver, ¡ay, qué pérdida de Tuch ahora! Nos quedamos nerviosos siempre que llegamos así. Sí, sí, los nervios, esa gestión de los nervios, qué importante es. Eso es lo que hablabas tú antes de las tablas. Esos tablas, el tener confianza en ese tipo de momentos, como ahora, por ejemplo. Ese bote le ha beneficiado mucho al Braz, que va a llegar el número uno y ensaya. O sea, pero qué coraje nuestro 22 hasta última hora persiguiéndole. Eso es de jugador de rugby de pura cepa. Adolfo, ven aquí, coméntanos. No quiere, está el hombre recién despierto y no quiere comentar nada. Adolfo, que es un grandísimo jugador, talonador. Que tiene un portento físico, nunca se cansa, pelea todas las pelotas. Muy buena patada ahora, sí, señor. Y final del partido. Victoria del Braz, muy abultada, pero no pasa nada porque Ávila ha plantado cara. Ha habido en facetas del juego, que aunque el marcador no lo refleje, en la que hemos dominado bastante. Así que, magnífico. Ahí vemos el equipo que ha ganado, que le hace pasillo de honor al que ha perdido, para felicitarle, para darle las gracias. Y ahora el equipo perdedor, según pasa por el pasillo, crea el suyo para que el equipo ganador pase por él. Y todo el estadio, señoras y señores, aplaudiendo a los dos equipos, porque lo han dado todo en el campo y esto es un día de rugby fenomenal. Enhorabuena a los dos equipos, bueno, a los tres equipos, porque hay integrantes del Salamanca, integrantes de Ávila que forman un solo equipo, y integrantes del Brak. Así que muchísimas gracias, chicos. Ha sido un partido fenomenal. Me ha encantado la retransmisión con vosotros. Ahora se va a producir la entrega de medallas por parte de Pepe Gañán. Mirad ahora a los chicos de los dos equipos, aplauden a la grada. Esto es rugby y lo demás son tonterías. Estos son los valores del rugby, chicos. Fenomenal. Ha estado un partido muy interesante para que aprendan los dos equipos. Y ahora, sin más, se va a proceder a la entrega de medallas a la escuela de rugby por parte de Pepe Gañán, un representante de deporte de la Junta Castilla y León y antiguo concejal de deportes del Ayuntamiento de Ávila. Así que le dejo el micro a Juanma. Voy a bajar a felicitar a los chicos y poco más. Pues muchas gracias, Santi. Como ha dicho Santi, ahora Pepe Gañán, representante, dará medallas al equipo. Gracias a la participación el año pasado de la escuela. Como hemos visto, ha sido un partido bastante duro para nuestros jugadores. Han tenido dos o tres oportunidades para ensayar. Muy buenas. Han hecho todo lo que han podido. Y ahora mismo, pues eso, vamos a ver la entrega. Y posteriormente, no sé si será en este mismo directo o en otro, les daremos a ver el partido de sub-18 de Salam Ávila. También, vamos, el equipo de Salamanca, Ávila y Palencia contra Burgos y Arroyo. Que el equipo de Burgos y Arroyo está integrado por jugadores de Burgos, como el propio nombre indica, y de Arroyo, que es Valladolid. Como bien podéis saber, o si no, se comenta, pues en Valladolid hay una larga y tendida tradición de rugby. Podemos ver, por ejemplo, el equipo de Arroyo, el equipo del Bracquesos entre Pinares, y el equipo de Silverstone en Salvador. Que el Bracquesos entre Pinares y el Silverstone en Salvador están en primera categoría de honor, ¿vale? Junto con el Burgos. También otros equipos que juegan al rugby, como puede ser el Rugby Barcelona, ¿vale? Una pequeña faceta del club de fútbol de rugby. Y, exacto, el rugby es, por así decirlo, un deporte para todos los públicos. Pueden venir niños, niñas, gente más grande, gente más pequeña. Todo el mundo tiene su hueco. Entonces, es lo bueno del rugby. Lo bueno del rugby. Gracias. 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 Gracias.